A ver, ¿dónde están las palmitas? ¿Dónde están los distritos? ¿Dónde está mi distrito 3? ¿Dónde están las palmitas? ¿Dónde están las palmitas? ¿Dónde está mi distrito 3? Tu cariño dejemos el paso duro y busquemos el camino Tu cariño dejemos el paso duro y busquemos el paso duro y busquemos el paso duro Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Pero te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más Si tu vuelves yo te diré engañero de ti ya no vuelvas más ¡Suscríbete! ¡Acompáñanos con las palmitas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!